Mundo Fox Las Vegas y Live Nation te traen a una de las cantantes más queridas a nivel internacional, Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán estrenando su nuevo disco Primera Fila, jueves 6 de febrero en el House of Blues del Mandalay Bay. Alejandra Guzmán, con todos sus éxitos que la han hecho la reina del rock. Boletos a la venta a través de Ticketmaster.com y LiveNation.com ¡Gracias!